Les invitamos a leer el libro Álvaro Montero Vega Memorias de una vida y un tiempo de luchas y esperanzas escrito por Marielos Aguilar Hernández Este libro está dividido en ocho capítulos e incluye un epílogo Este libro resume las memorias del dirigente sindical y político Álvaro Montero Vega haciendo un énfasis en los aportes que hizo al movimiento sindical costarricense y a las conquistas que obtuvo la clase trabajadora en la época posterior a la guerra de 1948 Este libro está disponible en la librería UCR por un precio de 7.000 colones